Morir sin dejar rastro Esa es la propuesta de la empresa española Shentai afincada en China, el país más poblado del mundo donde se calcula que al año mueren 10 millones de personas. Ante la falta de espacio para guardar los restos de los difuntos, las autoridades chinas han aplaudido la llegada de la empresa española que ofrece urnas biodegradables para guardar las cenizas de quienes al menos opten por incinerarse. Tanto los restos como las urnas, hechas de arenas y cristales, se degradan de forma natural y se integran al medio en el que han sido depositados, incluso si se sumerjan en el mar, convirtiéndose además en una opción ecológica. La idea, cuenta el presidente de la empresa, nació por casualidad. La sorpresa fue cuando me dijeron que eran urnas generarias, ahí empezó el tema. La pregunta siguiente es cómo es que no hay nada de trabajo en el mercado, y ahí empieza a pensar. Shentai tiene ya delegaciones abiertas en las principales capitales de Europa y Estados Unidos y su proyecto es crecer porque, dicen, el suyo es un negocio seguro.